Hola que tal amigos como estan? Nosotros somos los NACOBROTHERS Y hoy amigos les vamos a presentar un nuevo video, espero les guste Si es así ya saben denle like, compartanlo y dejen acá abajo en sus comentarios Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Hernández Rodolfo, Juan José Hernández, estamos cumpliendo el mundo revilla récord Y NACOBROTHERS oficial en todas las plataformas amigos Este nuevo video se va a llamar Tipos de personas que entran a tu cuarto Así es amigos porque hay bastantes tipos de personas como entran a tu cuarto Y amigos pues nada más que decir ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Qué asusto! Ponte más trucha wey eh, porque yo siempre ando espantando ¡Sale wey! ¡Lieja! 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 No tengo las llaves No tengo las llaves No tengo las llaves No tengo las llaves ¡A la vieja! No vengo pedo No vengo pedo Este es un juguito que me dieron mis amigos de uva Tranquila Si quieres ahorita Tomamos ¿Ok? Chiquita Estás hermosa Estás hermosa No madre ya con este, con esto estoy bien Con esto me lleno No tranquila Wey Trae que comida Pues a ver si nos alcanza Sobrino ¡Ey! ¡Ey! Hola sobrino ¿Puedo pasar? ¿Sí? Bueno ¿Cómo? Pues ahorita Es que Pues vine a visitar a tus papás Pero no están No están Entonces pues ¿Qué hago acá? Pues Tú estás solo Yo estoy solo No sé ¿Qué onda wey? Párate Vamos a hacer ejercicio Para estar mamados Así Vamos a hacer unas Vamos a correr Vamos a hacer pesas Sentadillas wey Tú dices Te espero ¿Qué show? Hola wey ¿Qué haces? Mira Ahorita te voy a enseñar Mira este meme wey Mira este meme Está chido ¿no? Dale Nada más vine a eso wey 3 y 28 de la madrugada ¿Qué haces? Otra vez lo mismo No manches wey Yo quiero jugar ¿Vamos a jugar o qué? No No 12 en punto Media noche Oye ¿Pero estás seguro? Este meme está chingón Ve ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué putazo! ¿Qué sucedió este cabrón? No manches Mi pido Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video Si es así Ya saben Denle like Compártanlo Y déjenlo acá abajo En su comentario Síganos en nuestras redes sociales En las redes sociales En todas las plataformas En redes sociales Como Hernández Rodolfo Juan José Hernández Estamos comiendo el mundo Revilla Records Y nos vemos en un siguiente video Bye Adiós amigos Cuídense mucho ¡Los quiero!